¡Qué obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy les traigo lo que es una partidita en lo que es en el modo de asalto y es que pues bueno, la verdad es que esta partida estuvo super genial porque pues bueno, me hicieron recordar aquellos viejos tiempos cuando pues bueno, me dedicaba entre comillas al competitivo porque pues bueno, en ese entonces todavía los eSports todavía no estaban así como que en su pleno apogeo pero de alguna manera pues bueno, ya empezaban como que a formarse los equipos a hacer torneos ahí este, ilegales no, no es cierto, pero si la verdad es de que pues bueno, si me dediqué un tiempo al competitivo pero bueno, en fin, esa es otra historia señores que ese video también ya está aquí en mi canal la cuestión es de que bueno, el día de hoy les traigo esta partidita de asalto porque precisamente invité a jugar a unos suscriptores en mi canal de Twitch obviamente que estábamos ahí en directo llegaron ahí al directito y pues bueno, dijeron que si podíamos jugar y que no sé qué les dije pues si no hay bronca los invité y todo el rollo y normalmente, normalmente suelo agarrar y jugar ya se habian lo que son algunas partiditas para que pues bueno, de alguna manera pues nos podamos divertir entretener, hacer pues dos que tres tonterías y pues bueno, por lo menos echar unas risas y resulta que pues bueno, la primera partida que salió fue contra este clan que van a ver el día de hoy que la verdad es que no recuerdo cómo se llama al principio así como que empezaba ya saben, no, es así como que así como que la toxicidad por el competitivo y así, y así, y el clan y todo el rollo pero ya después conforme fue pasando toda la partida pues la verdad es de que la fui disfrutando como no tienen idea me gustó muchísimo y pues bueno, la verdad es de que volví a sentir chicos, volví a sentir esa emoción de jugar de jugar contra, no sé contra un equipo tal cual que viene entre comillas pues medio coordinado o que supuestamente deberían de ser buenos jugando no sé, la verdad volví a sentir esa emoción chicos pero bueno, espero que les pueda gustar lo que es la partidita independientemente de las cosas que de repente pues bueno, habré dicho en ese momento pero la verdad es de que era parte de la emoción sinceramente era parte de la emoción de volver a de volver a jugar así de esa manera no bueno, entre comillas porque pues obviamente no era nada competitivo sino simplemente que pues no los topamos pero bueno para que tanto spoiler chicos mejor los dejo con la partidita espero que les guste espero que la apoyen con ese like todo ricolino con ese like menos hill crack con ese like menos hill así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós pero ese de corre perra corre no es el de no es el del scary movie bueno scare movie no es ese que pedo que le atravesaron las balas what the fuck le atravesaron las balas wey na mames que pedo me es que este es un clan creo no ah si mira que padre bella 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 5 lives left y luego que pedo bueno mames 3000 pinches días para respawnear brother ay pero disparale compi se fue wey y luego este wey que pedo no mal wey todo el pinche cartucho y no le pasa nada wey no bueno cuando el lag esta a tu favor wey neta wey ay me la pegó wey que pinche cagón wey i got your back where are they is that all you got i got you i'm good ay 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 que pedo wey ay me cago en todo me aaa no le atine wey jajaja no le atine wey jajajaja no le atine wey no more reinforcements available lethal out lethal out lethal out 45 seconds remaining time is running out Ya wey, está aquí un tiro No, pues no wey Esas partidas como dan coraje Ok, confies Esta madre, güey, no mames, güey Justo cuando ya iba a salir, güey, me cargo No mames, güey No, 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 no Güey, lo están reviviendo Lo están reviviendo No, pues nada, güey, GG, güey Es muy bueno el equipo, güey Bueno, no todos, pero sí Me encanta, güey Me encanta así como que le den esa pinche rapidez A las partidas, güey, me late, güey La verdad, güey Toma, güey, qué pedo con mi control, güey No mames, que alguien ha de haber entrado al Discord, güey Utility out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es ese güey? ¿Qué pedo? ¿Se le fue la conexión o qué pedo ese carnal güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡Son re cagones güey! ¡La verdad güey! ¡No mames güey! ¡Son re pinches cagones güey! ¡Suscríbete! 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 en todo. Eres re cagón, güey. Pero si vienen a ayudar, güey, no me encabrono, no, 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 no. No, 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 no. Caminé justamente hacia la pinche granada, güey. Me cago en todo, bro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. O sea, ¿cómo? Pasó por donde estaba él, güey. Muy buena, güey, muy buena. Estuvo chida, estuvo chida la partida. Saluditos a ese pinche clan mamalón, güey. Saluditos a ese pinche clan mamalón, güey. Estuvo chingona la partida, güey. Estuvo chingona la partida.